Muy buenos días, queridos alumnos de los octavos básicos. Un gusto volver a saludarlos. Espero que hayan descansado en esta semanita que tuvimos. Hoy día ya martes 17 estamos en nuestra evaluación final. Así que ya ustedes me enviaron sus avances obligatorios, sus avances opcionales la semana antepasada. Así que ya debiésemos estar culminando con nuestro trabajo de folleto. Recordarles qué es lo que voy a revisar, qué es lo que me deben enviar hoy día, cuáles son sus características y requisitos mínimos. Así que hoy día ya es nuestra última clase de artes visuales. Ya la próxima semana ustedes tienen sus evaluaciones, sus notas listas de esta evaluación para que cerremos este proceso de la mejor forma. Y ojalá lo antes posible puedan ustedes recibir también un video en el que yo voy a ir recolectando los últimos trabajos que hemos realizado. Así que los invito a que revisemos qué debiésemos tener. Recordarles los requisitos mínimos del folleto final. El folleto debe ser de tamaño Carta Oficio u Oplop. La obra debe ser mínimo de dos caras como víptico. La obra debe tener tres imágenes, fotografías o dibujos como mínimo. Que podían ser impresas, podían ser dibujadas. O el material que ustedes pudiesen tener para poder representar las tres obras que ustedes hicieron. O que ustedes eligieron. El folleto debe tener la siguiente información. Biografía de ustedes. Datos del contacto de ustedes. Las tres obras que ustedes eligieron. Sus descripciones e imágenes de referencia a eso. Poner el nombre, el título de la obra y su descripción. El folleto debe responder a los tips descritos en las clases que hemos revisado. ¿Ya? Podía ser de manera digital o podía ser también de manera manual. Ustedes tenían que seleccionar eso. ¿Y qué debo enviar hoy día? Hoy día ya es el envío final de tu trabajo a través de forms. Vas a enviar el registro fotográfico que puede ser manual o digital. El digital lo puedes enviar en PDF, en JPG o en PNG del folleto digital finalizado. Si tienes, por ejemplo, cualquier dificultad para poder guardar el archivo. No se puede guardar o no lo puedo subir, no lo puedo enviar. Lo que puedes hacer, pero con buena calidad, es acercar tu celular al computador si lo estás haciendo en computador. O sacarle un pantallazo si lo estás haciendo de tu celular. Me puedes enviar una foto, pero se tiene que notar bien, se tiene que notar claro. ¿Ya? Y cualquier duda que tengan también me la pueden hacer llegar. Como dice ahí, si no logras subir el documento o guardarlo en el programa que estás ocupando, sácale una foto a la pantalla y la subes a la plataforma forms. ¿Ya? Hoy día ya martes 17, estamos en nuestra evaluación final. También, chiquillos, recordarles que si estamos haciendo un tríptico, hay información por tres caras e información por las otras tres caras. Entonces, lo que pueden hacer es sacarle una foto a una cara, a las tres caras y a otras tres caras y me suben esas dos fotografías. O si es digital, me tienen que enviar dos documentos. Las tres caras de adelante y las tres caras de atrás. No solamente tres, deben venir todas las caras. Recuerda que si estás haciendo un tríptico, tiene seis caras. ¿Ya? Tres adelante y tres atrás. Así que tengan cuidado con eso y envíenme todas las partes del folleto que ustedes están creando. Puse en forms que pueden subir hasta seis, creo, imágenes. Así que para que ustedes contemplen cómo poder sacar todo lo máximo de lo que ustedes han hecho. Y les dejo la rúbrica que ustedes ya tienen y que va a estar nuevamente en forms para que la puedan revisar. Les dejo aquí los links. También se los voy a dejar en el correo. Lo van a tener de manera más directa. Es uno para cada curso. No son el mismo links. Así que ingresen al link que le pertenece al curso de ustedes. Y los datos acá para que me puedan contactar si tienen cualquier duda o consulta. Así que espero hoy día los trabajos que ya hemos estado en este proceso cinco semanas. Y que hoy día ya debiésemos agregar los detalles. O netamente subir la fotografía. No debiésemos estar haciendo todo el trabajo hoy día. Así que espero sus trabajos finalizados. Y estamos por finalizado este trabajo este año. Muy feliz de los resultados que hemos obtenido. Y ya pronto les voy a enviar un videíto para que puedan revisar lo que hemos hecho. Les dejo un fuerte abrazo y que estén súper bien.